y vamos a presentar a nuestros terceros campeones nacionales de esta victoria, Jumbis del Cobre ellos son de la región de Antofagasta comuna de Antofagasta el aplauso para Sofía, Zapata, Flores y Luis Páez Iñárez los terceros campeones nacionales de 21 ahí están ahí están los chiquillos los terceros campeones nacionales y también agradecerles que están acá como cuadro de honor y acompañándonos a todas estas parejas más de 14 parejas que han estado acompañándonos a ustedes y nos vamos con ustedes en el decenario maravilloso el aplauso para los terceros campeones nacionales y nos vamos con ustedes en el decenario maravilloso y nos vamos con ustedes en el decenario maravilloso de la sekla potencia como cuadro de honor cons 끝 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Y nos vamos! ¡Nos tenemos en el de Jalasta! ¡Para tus amigos! ¡Copi-Juan! ¡Copi-Juan! ¡Ya! ¡Te bajemos! ¡Arriba a la fama de los chicos! ¡Ucra! ¡Que hablan de los chicos! ¡Gracias! ¡Digango el invitor! ¡Rapnahadullín! ¡Que солнimus chicos! ¡Lapnahadullín! ¡Fapah! ¡Si te dale a bersina! ¡Rapnahadullín! ¡Fapah! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Más fuerte el aplauso para ellos! ¡Muy bien! Ahí están nuestros muchachos Gracias por estar acá junto a nosotros también Y van a ir a descansar ¡Chiquillos! ¡Aprende que se terminan!